Agradecemos la presencia de El señor concejal Fausto Ávila Con quien vamos a dialogar sobre su labor cumplida Durante estos tres primeros meses En calidad de concejal de este cantón Fausto, bienvenido Coméntenos cómo ha vivido su persona esta experiencia En calidad de concejal de este centro cantonal Gracias Eloy por la oportunidad El saludo para toda la población de nuestro cantón En realidad han sido tres meses en los que Debemos reconocerlo, no hemos avanzado mucho Sobre todo en la parte que nos compete como concejales Y digo no hemos avanzado mucho más aún De acuerdo a la comisión La cual estoy al frente Que es la comisión de legislación No hemos avanzado mucho en realidad Porque hay una premura de algunas ordenanzas Que solamente hemos revisado Pero no hemos tomado decisiones ya definitivas En algunas de las que debemos ya irlas En este caso modificando o creando ordenanzas Por allí nos hemos topado Creo que nos tocó bailar con la más fea Entonces eso nos ha frenado un poco Hablamos del tema de la ordenanza de fraccionamientos Una ordenanza que en la administración anterior Fue derogada Y por consenso de todos los concejales Los compañeros Hemos decidido irlo creando letra a letra Porque normalmente las ordenanzas Quien se encarga de dar un borrador Es el asesor jurídico Normalmente, no sé si sea en todos los casos Pero tenemos entendido que es así De todas maneras, esta había un borrador Pero nosotros la hemos analizado De principio a fin Y estamos siendo muy minuciosos Con la intención de ser muy sensibles Con la ciudadanía De ser muy cuidadosos con los parámetros Que estamos estipulando en esta ordenanza La cual prácticamente Tenemos ya el primer borrador Que será analizada este jueves En sesión de consejo Ha sido productivo, ¿no? Esos tres meses Pero un poquito medio estancados Estamos en este tema de la legislación Estrictamente Ahora, con relación a esta ordenanza Que usted manifiesta Que sobre los fraccionamientos Y como lo ha calificado usted Bailar con la más fea ¿Por qué? ¿Por qué esta... Este calificativo? Sí, digo Y ese calificativo Me faltó decir entre comillas Por el antecedente Por el hecho de que Hubo un sector de la población Que con presencia En sesión de consejo Tengo entendido Hizo derrogar la ordenanza No estuvieron de acuerdo Con los parámetros Que se estipularon En aquella ordenanza El tema de Dejar porcentajes Cuando hay lotizaciones Cuando hay fraccionamientos Cuando hay urbanizaciones Dejar porcentajes Para áreas verdes Y comunales No estuvieron de acuerdo Con los parámetros Que estaban estipulando El año La vez anterior El consejo De la administración anterior Y derrogaron Entonces No es normal Que la ciudadanía Termine por derrogar Una ordenanza Yo creo que sería normal Que la ciudadanía De su punto de vista Entren en diálogos Entren en talleres En conversaciones Y al final Existe un acuerdo Entonces Digo que es la más fea Porque no hubo eso Fue tajante No se aprueba Y punto Entonces por eso Le he dado ese calificativo Pero yo creo que vamos a Esta vez vamos a salir Estamos siendo bastante Minuciosos En primera parte Y sobre todo Sensibles con la realidad De la ciudadanía Y tratando de exigirnos Hasta donde podemos Con el tema de la ley Porque hay una ley Que también a nosotros Nos exige cumplir Estos parámetros A eso iba exactamente ¿Por qué el tratamiento De esta ordenanza? En el artículo 424 Y en el artículo 471 Del COTAB Del código de organización Territorial Pues está estipulado Que cuando haya división De lotes Cuando haya fraccionamientos Cuando haya También en este caso Urbanizaciones Debe existir Se debe dejar Un porcentaje Para áreas verdes Y comunales Antes estaba mal llamado Decían participación municipal En realidad Es para participación De los beneficiarios De la lotización Del fraccionamiento De la urbanización Está estipulado eso Y nosotros Lo que tenemos que plasmarlo Es en una ordenanza Con algunos otros parámetros Ahora Con relación a la ley Como lo exige Esto Existen máximos Y mínimos Que deberían ser contemplados Y si no recuerdo mal La anterior administración El cuerpo edilicio Colocó lo mínimo En este sentido Ahora ¿Cómo están manejándose? Y si es que Podríamos un avance De este borrador Que usted manifiesta Ya lo tiene Si la parte más delicada Estimado Eloy Es el tema justamente De los De los De los De los De los porcentajes De áreas verdes Y comunales En el artículo 4 Le voy a dar En el artículo 3 Le voy a dar lectura Como está estipulado Le decimos En la división del suelo Exclusivamente Para el caso de fraccionamientos Con fines urbanizables Lotizaciones Y urbanizaciones El GAT municipal de Girón Aprueba que por una sola vez Se entregará el 15% Calculado del área útil Del terreno en calidad De áreas verdes Y comunales Es una copia casi textual De lo que está estipulado En el COTAD El COTAD establece Que del 15 al 25% No hay esa Normalmente En urbanizaciones Se ha sabido estipular Se ha habido En ocasiones anteriores Se ha dejado Ese tipo de porcentajes El alcalde nos contaba Hace unos días Que se fue a una reunión En Pambadeli Y encontró que hay terrenos Para áreas verdes Para parques Para áreas comunales Como canchas Etcétera En San Juan de Pambadeli Y así hay otros Otros espacios En los que No es que el municipio Compró Sino quedaron A partir de ese tipo De urbanizaciones Un poquito Se alarmó mucho La gente Pero esta vez Esperamos hacerles Entender de la manera Más sensible Entonces Nosotros esta vez Lo que estamos estipulando Es el mínimo porcentaje Que nos estipula El COTAD Ellos nos dan El parámetro Del 15 al 25 Nosotros le estamos Dejando el mínimo El 15% Para cualquier tipo De división Sea urbanización O sea fraccionamiento Ahora ¿Qué es lo que Se dio paso En la sesión De la semana Hace 15 días Con respecto A la aprobación Del informe En la cual Y fue la primera vez Que el cuerpo Edilicio actual Hubo división En cuanto a votación Y también En la cual El alcalde Tuvo que hacer uso De su voto Dílimente Para poder Avanzar Con Esta aprobación Del informe Por ahora Hoy tenemos Esta ordenanza El primer borrador De 35 artículos Estábamos Manejando Nos haya tomado Ya unas 10, 11 reuniones En realidad Quien sabe Para muchos Muchas reuniones Pero Estamos siendo Muy 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 Sensibles A veces Discusiones Muy largas Extensas Para llegar A acuerdos En vista De que Esta ordenanza Nos ha tomado Este tiempo En vista De que No había Una normativa Vigente El alcalde Y luego Por decisión De consejo Se suspendieron Todo tipo De fraccionamientos Todo tipo De división De suelos De superficies Sin embargo El alcalde Luego Nos supo Pedir De que Demos paso A algunos Fraccionamientos Y la decisión De consejo Fue De que si Efectivamente Demos paso A los que están En la zona urbana Porque ahí hubo Una equivocación Nunca se debieron Suspender Estas divisiones En la zona urbana Porque para eso Hay una normativa Distinta Sin embargo Se suspendió Entonces Luego se decidió En consejo De que se den paso A estas normativas Y en el campo De expansión urbana Y rural Las que no se Contrapongan Al cotar Eso aceptamos En un principio En consejo Sin embargo Al momento Ya de analizar Cada uno De estos Fraccionamientos Solicitados Ante la alcaldía Nos percatamos De que en realidad Solo pueden ser Aprobados Los de la parte Urbana No así Los de la parte De expansión Urbana Y rural Porque Entre Acertar Con lo que dice El cotar Y acertar En las normativas En los artículos Que nosotros Estamos estableciendo En esta ordenanza Que se está creando Es un hilo Muy fino Por el que caminamos Y en cualquiera De ellos Nos podemos equivocar Tanto así Que en la última sesión Yo les ponía el ejemplo Que nosotros Estamos estipulando Un ancho de calle En la ordenanza Estamos estipulando Un ancho de calle Sin embargo En los fraccionamientos Que fueron analizados Y que fueron dados El visto bueno En aquel momento Pues existía Otro ancho de calle Que era un ancho menor Entonces En esos días Justo tuvimos La reunión De la ordenanza En el cual estipulábamos Los anchos de vías De calles Y antes ya habíamos Aprobado estos fraccionamientos Entonces personalmente Me percaté En decir A ver Hoy estipulamos Tal ancho para las calles Me fui a revisar Los proyectos Y eran distintos Entonces por eso Es que personalmente Levanté a moción En aquella sesión De que no se aprueben Esos fraccionamientos Hubo compañeros Que apoyaron esta moción Hubo compañeros Que no apoyaron Esa moción Y personalmente Ahora claro Fue aprobado Ese informe En la sesión Y tengo entendido Que van a seguir Los trámites Ya legales Pertinentes Como no estábamos De acuerdo Nosotros tenemos Cuidadosos En que realmente Este tipo De proyectos De fraccionamiento Que han sido presentados Y prácticamente Ya aprobados Pues cumplan En realidad Con lo que está Estipulado En la ley nacional A través del COTAD Y en la normativa Que nosotros Estipulemos próximamente Bueno Esto es La ordenanza Que mayor Dificultad Ha causado Y que más tiempo Ha tomado A los concejales Y que ¿Cuándo se presentará La primera La primera discusión? Esta semana Vamos a revisar Un borrador El día jueves Está ya pedido El alcalde Para que entre A sesión de consejo Un primer borrador Hoy conversaba Con el arquitecto Astudiro Que él nos da Bastante En las partes De las normas Técnicas Tiene algunas Pequeñas observaciones Luego Entre De no ser posible Entre semanas Sería el próximo jueves El que entraría Ya a primer debate Luego del primer debate Recuerde que De acuerdo a la Ley de participación Ciudadana Pues debemos Socializar Esta ordenanza Y lo estaríamos haciendo Yo creo que Unos 15 días Estaremos ya Socializando Esta ordenanza Para en el mayor De los casos Tres semanas A máximo un mes Ya aprobar En el segundo debate Y de esa manera Dar paso A una buena cantidad De carpetas Que contienen Pues proyectos De fraccionamientos En nuestro cantón Ya en otro Ámbito Fausto ¿Cómo En qué otras Ordenanzas O en el área Legislativa Han avanzado Como consejo? El primer trabajo Que nos tocó Cumplir Fue hacer una reforma A la ordenanza De la determinación Administración Y control De la recaudación De impuestos De las patentes Municipales Había un error En el literal D Del artículo 16 Ese fue nuestro Primer trabajo Que lo modificamos En el cual Estaba mal estipulado Sobre todo Las entidades Que manejan Capitales Bastante Bastante Altos Pues se veían Perjudicados Porque el pago De la patente Pues le salía Con costos Como 15 mil dólares Como 20 mil dólares Entonces Se presentó el reclamo Personalmente Acudía A En este caso A contraloría interna Y nos decía Que habíamos actuado Bien ¿No? Porque En este caso El afectado La empresa afectada Podía Como una normativa Estaba Aplicada De forma equivocada Pues ellos podían pagar De acuerdo a lo que dice El cotad Que también está establecido En el cotad Entonces Lo primero que hicimos Es modificar Ese artículo 16 De esta ordenanza Del cobro De los patentes Municipales Eso también nos tomó Un poquito de tiempo Por el cambio De asesor Jurídico Cuando ya prácticamente Estaba por ser Entrar a debate Pues hubo el cambio De Del síndico De procurador síndico De la De la municipalidad Y eso pues nos tomó Unas tres semanas A la mitad de julio Habíamos aprobado eso Desde la mitad de julio Estamos trabajando Esta Esta ordenanza De las De los Fraccionamientos Y aparte Otras ordenanzas Que solamente Hemos revisado Les estamos siendo Bastante sinceros La de fraccionamientos Estamos por acabar Y ahora entraremos Allá A establecer La ordenanza Para Aprobar Lo que es La ordenanza Que regulará La unidad de tránsito En Girón Mañana tenemos Una una sesión Extraordinaria En la que Vamos a analizar Ya un borrador De ordenanza Porque en los próximos días Pues Girón Pasa a tener La unidad de tránsito Cantonal La competencia La competencia No es total Del tránsito Pero es en gran parte El tema De 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 El parqueamiento Algunos 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 Lo que corresponde A parámetros De 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 La vía Pública La La semaforización La señalética Son algunos Parámetros Que vamos a Como Como municipio A tener competencia Pero no todo En el tema De 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 Tránsito No Es Exclusivamente No sé Si Le puedo Dar Lectura La Semaforización La Seguridad Vial La Circulación Peatonal Y Seguridad Peatonal Determinar La Infraestructura Adecuada Para la Presentación De Los Servicios De Transporte Organizar Y Distribuir Estratégicamente Los Deben Pasar Estas Competencias A Las Municipalidades Si Eso De Acuerdo Al Cotad Pero Asumen Completamente Los Roles De Tránsito Los Municipios Que Superan Los 50 Mil Habitantes Girón Como No Tiene Esa Población Va A tener Solamente Una Unidad De Tránsito Algunos De Los Parámetros Más Importantes Que Vamos A Que Va A Tener Competencia En Municipios Permisos De Operación Habilitaciones Operacionales Cambios De Socios Cambios Unidad Cambios De Socio Y Unidad Calificación Vehicular O Constatación Física Registro Vehicular Del Servicio Público Certificaciones Informes Técnicos Informes Legales Son Algunos De Los Parámetros Que Va Asumir Ya El Municipio Con Gasto De Recursos Esta Transferencia De Competencias Vienen Acompañadas De Recursos Si Hay Una Hay Una En Este Caso Pues Una Partida Para Esto Que Nos Da La Agencia Nacional De Tránsito Es Algo Así Como 25 Mil Dólares Anuales Lo Que Hemos Conversado Con El Ingeniero Patricio Abad El Que Está Más Adentrado Dentro Está Más Adentrado En Este Tema Además Es El Que Ha Asistido A Estos Talleres De La Agencia Nacional De Tránsito No Se Necesita Más Que Unos Dos Dos Personas Más Dos O Tres Personas Más Para Cumplir Con Estas Nuevas Competencias Que Acceder A Ciertos Ingresos Por Asumir Estas Competencias Es decir Mínimo Se Tiene Asegurado 25 Mil Dólares Y Lo Que Se Pueda Acceder A Través De Estos Otros Pagos Que De Acuerdo Al Informe De Planificación Alcanzan Para Cubrir Los Gastos Que Demandaría Esta Unidad De Tránsito Bueno Y Iremos Avanzando En Transcurso De Las Próximas Emisiones Sobre Las Actividades Con Respecto A A Ello Pausto Algo Antes De Concluir Con Relación A La Comisión Económica Local Veíamos En La Sesión Que También Se Estaba Avanzando Y Algo Que Se Manifestaba Las Proyecciones En Cuanto Al Rescate O Mejor Dicho A La Siembra De Quinoa Que Aquí Se Lo Quiere Hacer El Cambio Si Estamos A Través De Algunos Ministerios Como El Magab Sobre Todo En La Parte De Agricultura Y Ganadería Hay Otros Ministerios También Como El IEPS En El Tema De Las Organizaciones De La Producción Artesanal Se Está Trabajando Bastante Sobre Todo Del Vicealcalde En Las Proyecciones O Más Bien En Los Proyectos Que Estos Ministerios Van A A Aplicar En Nuestro Cantón Dentro Del Magab Pues Hay Algunos Parámetros O Algunos En Este Caso Algunos Sectores En Los Se Va A Trabajar Como Es La Mejora De Pastos En El Aspecto De Ganadería Y Algunos Cultivos Además De Trabajar Con Las Organizaciones Agrícolas Que Existen Hay En Santa Marianita Hay En El Pongo En Leocapa Que Específicamente Hay La Asunción Hay En San Gerardo Asociaciones Jurídicas Que Trabajan Dentro De La De La Producción Y Entre Esas Opciones Que Nos Dan Es El Cultivo De La Quínoa Que De Acuerdo Al Magab Si Se En Girón Pero De Acuerdo A Lo Que Tenemos La Realidad No 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 Tengo Conocimiento De Que En Algún Lugar Se Siembre Uno De Los Compañeros Nos Decían Que Si Por La Asunción Hay Alguna Persona Que Siembra Pero Muy 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 Poco Entonces Vamos A Pedir El Cambio Por La Por La Chira Eso Se Está Haciendo Ya Para Ver Si El Magab Nos Permite Ese Cambio Porque Si Bien La Chira Tampoco Se Está Cultivando En En Grandes Extensiones Pero Al Ser La Planta Emblema Del Cantón En Hay Que Reactivar El Cultivo De La De La Chira Y Los Compañeros ¿Algún Paso Para ello? Lo Primero Es Buscar Este Apoyo Que Nos Daría El Magab En Caso De Que No Haya Pues Habría Que Ver La Factibilidad De Que Se Puede Realizar Lo Estamos Esperando Es A ver Si Magab Acepta Este cambio Fausto Algo Más Que Comunicar Antes De Concluir Con Este Diálogo En El Trabajo De Fiscalización También Hemos Hecho Algunas Cosas Hemos Asistido A Más De Cinco Charlas De Parte Del Consejo Provincial Por El Parque Ecoproductivo El Señor Alcalde Ha Tuvido Bien De Invitarnos Para Estar Profundizados Sobre Este Parque Que Se Intenta Que Se Pretende Implantar En Una De Las Comunidades En Nuestro Cantón Aparte También Hemos Visitado Huascachaca Por El Tema La Planta De Reciclaje Por El Asunto Que En Los Próximos Días También Volveremos A Tratar La Tasa Por La Recolección De Basura Hay Una Comisión Formada Estrictamente Entre Los Directores De Administración Entre Los Directores Financieros De Cada Uno De De Cada Uno De Los Municipios Para Empezar A Analizarle De Igual Manera El Fin De Semana También Estuvimos El Viernes Nos Fuimos A Nabón En Donde El Señor Alcalde Tuvo Bien De Invitarnos Estuvimos Allá Presenciando En Este Caso El Modelo De No Es Hospital Es Centro De Salud C2 Pero Hay Una Pequeña Explicación Personalmente Soy De Las Personas Que Y No Lo Hacemos Ni Por Política Porque Es Más Si Fuera Por Política Fuéramos Detactores El Asunto Me Parece Que Hubo Un Mal Manejo De Información En Algún Momento Se Dijo Que El Hospital De Girón Se Iba A Ir Efectivamente Ya No Se Va A Llamar Hospital A Nivel De Este Sistema De Salud Que Maneja El Ministerio Los Hospitales Solo Están En Los Centros En Los Capitales Provinciales Pero El Centro El Subcentro De Salud C2 Que Es El Grado Que Le Corresponde A Girón En Nabón Se Está Terminando De Construir Y Solamente Para No Extendernos Mucho Si Si Girón Tenemos Un Centro De Salud Con No Se Si Hasta Incluida La La Garita Del Guardia Si Es Que Hay Si Tenemos Unas 100 Habitaciones Este Centro De Salud C2 El De Nabón Tiene Como 150 Habitaciones Y Más De 100 Personas Laborando En A Interna De Esto Donde Realmente Es Un Servicio Me Parece Que Que Muy Bueno Únicamente Que Hospitales Si No Se Llaman Centro De Salud Así Le Informo Que De Acuerdo A Lo Que Yo Tengo Entendido San Isabel Se Quedaría Con El Subcentro De Salud B1 San Gerardo Tiene El Subcentro De Salud A1 Y Girón Le Correspondería El Subcentro De Salud C2 Que Es El Último Grado Antes De Ser Hospital Pero Insisto Los Hospitales Solamente Van A Funcionar A Nivel De Las Cabeceras Provinciales Bueno Con Todo Será De Seguir Conociendo Sobre Este Tema Y Más Adelante Vamos A Presentarles Una Nota Que Hicimos En El Hospital Con Personas Quienes Daban Sus Opiniones Sobre Este Tema Fausto Agradecerle Por La Asistencia A Este Diálogo Y Esperamos Que No Sea La Última Por Supuesto Gracias Deloy Por Esa Oportunidad De Contarles Algo De Lo Que Parte De Lo Que Estamos Haciendo Ahora En Esta Oportunidad De Concejales Como Parte De Las Autoridades De Nuestro Cantón Y Será Un Gusto Volver A Estar Aquí Agradecemos La Presencia Del Señor Concejal Fausto Ávila Campo Verde Luego De Instantes Vamos A Continuar Con Más Informaciones Mientras Tanto Un Espacio Publicitaria